¡Suscríbete al canal! Es disfrutar el carro Usted se me hace una persona muy tranquila Pero creo que alguna vez ha hecho una travesura O algo que se pueda contar Cuéntanos de alguna hazaña que ha hecho y no es rubio Algo fuera de lo normal Usted se me hace muy tan tranquilo Pero yo creo que Voy por dentro y te lleva a eso Bueno mira, lo que más quizás me ha afectado Son los tiques que me da la policía No es que me lo dan frecuente Pero recientemente me dieron dos ¿Por qué? Por ir hablando en el teléfono Pero yo traía un aparato Y eso sí me molestó bastante Entonces es una cosa No le falté el respeto Pero sí sentí que ejercí mis derechos Y bueno, gané el caso ¡Wow! ¡Felicidades! Así de que el no rubio no se deja No, no necesariamente Es que mira Yo soy una persona que me encanta respetar la ley Pero cuando siento que una cosa no es justa Hay derechos Y hay que luchar por esos derechos ¿Usted en su vida profesional y personal ¿Es perfeccionista o como ven saliendo las cosas? Me encanta la perfección Soy muy detallista Me gusta también escuchar Porque soy humano y me equivoco Y aparte de ser perfeccionista También me encanta que me digan las cosas que no están bien Para hacerlas bien Usted sabe que en estos comités hay mucha crítica ¿Cómo hace el no rubio para que eso no le afecte en su vida personal? Es que mira, el enfoque no es el not El enfoque es los más necesitados Si yo me paro Yo felizmente tengo techo Tengo ropa Tengo comida Pero por las personas que nos esforzamos ¿Qué pasaría si nosotros por una crítica, por una situación Cualquier comentario dejamos de hacer? Yo seguiré teniendo ropa Seguiré teniendo comida y techo Pero las familias que están buscando una clínica médica Una clínica Perdón, una escuela, una clínica, una vivienda Si yo me desmotivo Obviamente, ¿dónde llegaría esa ayuda? Entonces, y tengo la plena conciencia Que soy humano, que me equivoco Pero lo más importante dentro de mí Es saber que he puesto el mejor esfuerzo Para con cada una de las obras que hemos desarrollado Vivimos en un mundo que no es perfecto En otro mundo, ¿qué cambiaría de este mundo? Si pudiera cambiar algo Y decir, ¡pah! con la barrita mágica Cambio esto, ¿qué sería? Quitar el egoísmo ¿Por qué? Porque verdaderamente La envidia y el egoísmo Es el cáncer de la humanidad Y si esas dos cosas las eliminamos Podríamos vivir en un mundo totalmente diferente El egoísmo El egoísmo No ayuda Totalmente Es un retraso Y la verdad que a mí me encantaría Que no solamente buscáramos De nombre Decir, busquemos la unidad Sino hacerlo Me encanta Ir más allá de ser espectador Me gusta ser Este programa está siendo muy popular Va creciendo mucho más Y en este momento nos está viendo El presidente de El Salvador ¿Qué serían las palabras de Notruyo Para el presidente de nuestro pulgarcito de América? Que ha sido electo democráticamente Por el voto de nuestro pueblo Y los salvadoreños en el exterior Necesitamos Que haya apoyo real Para todas las obras que realizamos En nuestro querido país Sabemos Estamos conscientes Que él sabe lo difícil que es En un país extraño Y que Personas como yo Que son más de 30 años Ya he vivido más tiempo acá Que en mi propio país Lo sigo amando Como siempre Y es importante Que nuestro gobernante Nuestro presidente No se olvide De que todos Necesitamos el apoyo Para poder hacer Obras reales En conjunto Como lo hemos hecho A través de muchísimos años Un saludo muy especial Un saludo a un presidente Ojalá un día Lo podamos entrevistar Bueno Enot que tiene muchos conectos Podría ser este ahí Para poder entrevistar al presidente ¿Por qué no? Enot Tenemos una tradición En nuestro programa Todos nuestros entrevistados Vienen acá Y dejan una prenda De lo que andan usando Para que nuestros seguidores En nuestra página de internet Flash-la.com Se la puedan ganar Así que No sé qué quieras regalar El pin que está muy bonito El saco La corbata Los zapatos Algo que usted ande Que quieras regalar Para nuestros seguidores De nuestra página Por supuesto que traigo Algo muy especial Este regalo No solamente es una prenda Personal Pero es un regalo Muy especial De Chivas USA A ver Vamos a ver A ver ¿Se puede saber qué es? Definitivamente Amigos Cámaras listos Porque aquí venimos Con no una prenda Son varias Las gorras Que traemos Cortesías De nuestros amigos De Chivas USA Y en lugar de yo Lucirlas Las luces De nuestro gran amigo Hugo Y obviamente Pues nuestros amigos Aquí pueden Adquirir estos A través Como la producción De Flashelay Decida sortearlas La verdad Es un gusto Poder compartir Con ustedes Estos premios Para nuestra comunidad Guau Esta no es mía Tomás la estoy luciendo Ok Todos ustedes La pueden ganar Ya saben simplemente Háganse miembros De nuestra página Y haremos Una rifa Cada mes Para que ustedes Puedan ganarse Cualquier de los artículos Que nuestros invitados Han dejado especialmente Para Para ti Enot Gracias por Por los regalos Por la visita Por esta entrevista Y sepa que las cámaras De Flashelay Están Para que lo que usted Se le Antoje Por decirlo así Son nomás Una llamada Y ahí estamos Ok Pero ahora No se nos puede escapar Fíjense lo que tenemos aquí Esta camiseta Ha sido Firmada Por todos Nuestros entrevistados Y queremos que también Enot Rubio Juntamente con el Picho Usted es representante El Picho Menos Rubio Nuestro amigo También Deje inmortalizada Su firma aquí Por favor Nos gustaría que La firmara Porque Va a quedar Para el recuerdo Usted no se imagina Esta camisa ya tiene Un año Así que todos Nuestros entrevistados Así que Por favor Va a ser un honor Para nosotros Que esté firme Esta camiseta El privilegio Es para nosotros En Comité Salvadoreño El Picho Dejar nuestra huella Acá Una huella De agradecimiento Gracias Flash LA Por apoyar Por apoyar El esfuerzo Del Comité Salvadoreño El Picho Y afirmar Y afirmar Y afirmar Que he dicho Vamos a ver Amigos Amigos De una u otra manera Estamos viendo Estamos viendo Lo que va a ser El gran partido De las chivas USA Aquí en este gran estadio Hoy van a ver Las emociones Les traeremos Hasta ustedes Todo el acontecimiento Las jugadas Las penaltis Y todo y mucho más Aquí en tu programa De Flash LA Hola que tal amigos De Flash LA Yo soy Gabriel Vargas Y quiero hacerles Una atenta invitación Todos los esperamos El próximo 29 de noviembre En el Celebrity Center Donde será una noche Llena de talento latino Es un evento organizado De mi amigo Martín Ortiz En conjunto con Círculo Internacional Hollywood Por supuesto Yo tendré el honor De ser el maestro Ceremonias de la noche Así que los esperamos Todos en punto De las siete de la noche El 29 de noviembre En el Celebrity Center ¡Suscríbete al canal!